Música y toma agua luma la chistiana mi lengua sudo minino a mí no mirar lo que más gente está chichando sería como cruzada como votan a veces será que tengo que deparó chistiana ¿Qué? Es carián ¿Lambos? No sé, no sabría Ok Así Nari, a como pusatán Y la revista ¿Saben que yo me lo estoy hablando? No A ver, ¿de dónde? 11 a 16 nivel 2 No No ¿Qué me dijiste? No te entiendo nada No te entiendo nada No te entiendo nada No te entiendo nada ¿Qué me dijiste? No entendemos ¿Qué nos dijiste? ¿Vos querés chitear mi lengua suto? ¿Querés chitear? ¿Vos querés chitear? ¿Una lengua indígena? ¿Una lengua indígena? ¿No has escuchado antes o no? ¿Una lengua indígena? ¿Una lengua suto? Que si quiero aprender... No, 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 no No te entiendo No, no te entiendo No, no te entiendo ¿Qué idioma crees que le estoy hablando? Ah, no sé ¿Africano de pronto? ¿Y tan chitea, andilengua y palenque? Palenque Así en ahue Mirenme y lo hacemos el ejercicio Ahue suto tachitea Andilengua y palenque Ahue suto tachitea Andilengua y palenque Ahue suto tachitea Andilengua y palenque ¿Quién? No, no te entiendo Bien ¿Nos geht? ¡Los se sacaría, y también ilustración de Nueva Vida! ¡Bravo! Así naría el ser y paraje de Holanda y está chitia, andilengua de Parengue ¡Bravo! ¡Gracias!